Yo voy a decir, wow, yo quiero e-commerce. Desde que empecé mi negocio online, mi vida literalmente cambió. Y con la ayuda de Credit Corp, e-commerce, le puedo estar en mi casa, trabajando, atendiendo a mujeres alrededor del mundo. Con e-commerce hemos crecido muchísimo. Añada de la lista, 30 países y ahora Amazon. Nosotros en Punch's Kitchen empezamos hace 3 años vendiendo por WhatsApp, pero con la ayuda de la página web aumentamos a 3.000 ventas en 7 meses. Mi experiencia ha sido súper agradable. La plataforma es cómoda y ágil, tanto para mí como para mis clientes, que ahora pueden adquirir mis cursos de fotografía online desde cualquier parte del mundo. En el mundo digital todo es posible y súper seguro. Con la asesoría y el apoyo de la comunidad digital Credit Corp, el límite lo pones tú. Go online con Credit Corp Bank.